Rape, guisantes, tomate, laurel, calabacín, zanahoria, cebolla, ajo, pimiento rojo, jamón ibérico, huevo y un poco de harina. Una sartén grande, más que suficiente para empezar con estas verduras que vamos a rehogar. Primero los ajos, es verdad que eso sí, los vamos a filetear normal y los añado ya en el aceite que tenemos virgen extra puesto al fuego. Ponemos ahí y pongo ahí, venga. Cebolla, le quito un poco los tallitos, le doy un corte por la mitad, un corte en cuartos y troceamos generosa. Vámonos, tenemos ahí fuego alegre, fuego arriba, vamos a pelar la zanahoria, rodajitas de zanahoria con mucho cuidado. Por si se mueve, vámonos, zanahoria para adentro y removiendo, que tengo fuerte, fuerte el fuego. Vámonos con, en este caso, pimiento rojo que vamos a poner. Bien lavado el pimiento, bien lavadas las verduras. Vamos a cortar de forma generosa, en dados. Pimientito rojo, vámonos, calabacín, corto, corto, vámonos. ¿Cómo lo cortamos? Exactamente igual, por ejemplo, que la cebolla. Ya lo tenemos en cuartos y ahora cortamos. Ponemos el calabacín, vais a notar el efecto agua en las verduras. Todas las verduras tienen agua. Bien lavados los tomates, como hemos lavado el resto de las verduras. Cortamos cuñas. Generoso todo, el tomate incluido. Dados de tomate también. Bueno, pero bueno. Aquí y aquí. Vamos a ver qué tal. Mira, mira la verdurita, cómo se va poniendo. No tiene nada de sal ni de pimienta. Lo que sí va a tener es tomate. He hecho el tomate y voy a volver a mezclar. Para que el tomate ya... Un poquito aquí. Le pongo guisantes. Uno que se ha quedado ahí. Una hojita de laurel. Y le voy a poner ya sal y pimienta. De abajo, arriba. De abajo, arriba. Y con esta mano extiendo. Pues vamos a dejar las verduras removiendo de vez en cuando, como hemos hecho. Que rehoguen unos minutitos. El rape. Aquí tenemos a mi amigo el rape. No tiene más espinas que la central. Entonces, una vez que le quitamos la espina central. Ya no tiene espina ninguna. Y ahora. Aquí tenemos medio lomito. Se corta así. Esta piel que es más gruesa. Cortamos así. Y vamos empujando. Un poquito. Vamos empujando así. Así ya no lo dan como limpio. Pero el rape tiene esta telilla. En la parte donde tengo la piel esa que no me gusta. Le hago un cortecito. Pero muy poquito así en el borde. Así. Pues esto. Pongo el cuchillo aquí. Agarro así un poquito con la yema de los dedos. Para que no se resbale. Y voy. Voy tranquilamente haciendo así. Lo que consigo, veis que queda el rape mucho más limpito. Queda más blanco. Ya esta parte de aquí, si queréis. Se le puede dar con el cuchillo así. Y lo terminamos de poner más blanquito. Y esto sí que es un lomo de rape limpio. Sigo con las verduras, que las tengo al fuego. No puedo descuidar de ella. Y seguimos rehogando. Una vez que tengo el rape aquí, vamos a cortar medallones de rape. Cortamos, en este caso, un poco y no llego hasta el final. Hago así y corto otro. Ahí tenemos un filetito abierto. ¿Qué hacemos cuando lo tenemos así? Fijaros, muy sencillo. Cogemos una lonchita de jamón. La doblo y la pongo dentro. Y cojo el otro medalloncito de rape y lo pongo encima. Aplasto un poquito y tengo un medallón de rape con jamón dentro. Vamos a comenzar a rebozar. Vamos aquí a rebozar el pescadito. Lo tenemos ya, los medallones. Nos han salido ocho medallones, dos por persona. Echamos ahí. Y a freír, se ha dicho. Eso va cogiendo temperatura. Nosotros tenemos el rape. Tiene jamón dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucho cuidado con la sal. Le voy a poner una pizquita, pero fijaros, ¿eh? Lo que le pongo a cada pescadito. Nada. Ponéis una servilleta, en este caso, ¿veis? Y aplastáis. Pero no aplastar fuerte. Pasamos por la harina, de forma suave, de mano a mano. Este ya lo tenemos preparado. Lo pondríamos en el huevo. Nos venimos aquí. Con mucho cuidadito. Cogemos así. Escurro un poco. Y añado en el aceite. Después lo apartaremos sobre papel de cocina. ¿Tiempo que tiene que estar en el aceite? Minuto y medio, dos minutos por cada lado. Y más que suficiente. Hacemos así. Y giro. Suave y siempre. Que caiga hacia el lado opuesto donde estáis vosotros. Vamos a poner unas verduritas aquí en el lado. Que bueno, el laurel lo dejo para la fuente. Ponemos así. Venga, esto ya está abierto. El rapecito aquí. Ahí lo tenemos. Apago fuego. Importante, de verdad, no cocinar mucho el rape. Que es una pena que si no se queda muy seco. Un poquito escurrimos así. Le vamos a poner solo un toque que nos lo pide el cuerpo. Un toquecito verde. Podéis echarle si queréis un chorroncito de virgen extra. Sobre todo por encima de la verdura. No, no. Como en un no. 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 La verdad.